Secretario General de Gobierno, Vladimir Labrador, y habíamos hablado en el segmento anterior sobre la tercera parte de este plan de soberanía alimentaria. Cuéntenos, secretario. Sí, bueno, una vez que nosotros incrementemos la producción de alimentos, vamos entonces a una fase de una distribución eficiente en estos alimentos. Es decir, si nosotros garantizamos que esta distribución sea eficiente, podemos de una u otra forma bajar el precio e incidir sobre la inflación, que es uno de los problemas que está afectando a la población. De ahí es que nosotros hablábamos con el gobernador, el alcalde, estamos hablando con sectores privados, inclusive sectores internacionales, que son productores de alimentos, para que hagamos un gran, hagamos de Mercasur el gran mercado mayorista de Occidente. Es decir, darle todas las potencialidades. Tenemos todas las oportunidades. Por ahí se va a desarrollar cerca ya, la circulación 3 que se está trabajando. Por ahí va a ir la segunda ruta, la segunda línea del metro de Maracaibo. Es decir, todo un desarrollo que tiene más de 37 hectáreas y hay sectores privados que están interesados en abrir ese mercado, o sea, ampliar ese mercado mayorista. Nosotros, bueno, convocamos pues para que el impulso que le va a dar el gobierno nacional, gobierno regional, junto con el alcalde Omar Prieto, nos va a poder, junto con el Poder Popular, nos va a poder ayudar a consolidar ese gran mercado del sur. El sur ya produce suficiente alimento. Distribuyéndolo bien, nosotros podemos hacer una mayor eficiencia en estos alimentos. Es decir, alimentos de calidad, pero a su vez a menor precio. Toda una política que va dirigida en ese sentido, pues. Y bueno, es el firme compromiso. Vamos a unir esfuerzos y aquí lo convocamos a todos, pues. Nosotros en este momento venimos de reunirnos con unos sectores empresariales que nos están ayudando a eso, a organizar, saber que aquí hay muchas oportunidades porque, bueno, el consumo de los alimentos ha crecido significativamente en Venezuela. Secretario, una pregunta clave. ¿Cómo evitamos las compras nerviosas? Las compras nerviosas, yo creo que aquí los medios de comunicación tienen un papel fundamental. Es orientar, es decir, la información. De igual manera la gente se desespera. Por supuesto, pero si comienza la especulación en los medios de comunicación, por supuesto la gente se desespera. Pero si existe la calma, si saben que, bueno, están llegando los productos y que una vez que este sistema, pues vamos a seguir investigando para seguir llegando a los sectores de bachaqueo, para bajar la cola, la gente pueda tener la tranquilidad, eso va a generar que baje significativamente el nerviosismo, pues. Y bueno, le pedimos aquí a una oposición, a una oposición responsable, pues. Que no ganes con política pública, que no ganes trabajando, haciendo, proponiendo, pero que no se ponga a sabotear, que no se ponga a generar toda esta matriz de opinión, ¿ok? Porque esto son campañas, y esto lo quiero ya pegar, son campañas internacionales. Es decir, ¿a qué han querido, pues? A Venezuela desestabilizar. Esto es un golpe económico que comenzó con el mercado cambiario, es decir, para el desabastecimiento, pues. Y de ahí, bueno, obligó al gobierno a una devaluación del 46% de nuestra divisa, pues. Y eso generó índice de escasez. Bueno, aquí se ha hablado hasta una campaña de que viene una nueva devaluación. Aquí no va a haber devaluación este año. Aquí simplemente va un gobierno que ya está asumiendo que se hicieron acuerdos ya con Mercosur. Por eso. La, la. La.